¿Qué es el entrenamiento de la memoria? La habilidad o destreza se puede mejorar con la práctica, por lo que puede ser sometido a entrenamiento tanto en personas sanas como en personas con déficit de memoria. Es importante que seamos capaces de diferenciar entre entrenamiento y rehabilitación. Entrenamiento es la potenciación, el fortalecimiento de la capacidad memorística de una persona sana. La rehabilitación es el restablecimiento de la capacidad memorística de una persona que ha sufrido un deterioro de esa memoria. Por tanto, es necesario establecer esa diferenciación entre lo que es entrenamiento y rehabilitación. Aquí la autora del texto nos dice que el primer método para mejorar la memoria surgió siglos, cinco siglos antes de Cristo. Y fue presentado por el poeta y cónsul romano Cicerón, que en su obra de oratore, pero que Cicerón no vivió cinco años antes de Cristo como aparece aquí, sino que Cicerón vivió del 106 al 43 antes de Cristo. Quien vivió cinco siglos antes de Cristo fue el que supuestamente creó este método, que era el poeta Simónides de Zeus. Y este método fue popularizado por los sofistas. Los sofistas eran una escuela filosófica que crearon la oratoria, el arte de persuadir a través de la palabra. Y ellos consideraron, y de hecho, fueron los primeros profesores. Los primeros profesores... El primer profesor fue Tales de Mileto, pero fueron los primeros preceptores de la clase dirigente. Es decir, la clase dirigente cuando quería formar a sus hijos, buscaban a filósofos sofistas para que ellos le enseñaran todo lo que le tenían que enseñar y, entre ellos, saber, tener capacidad de oratoria. ¿Vale? Ellos consideraron que la memorización de discursos era... puede ser mucho más eficiente si somos capaces de asociar un fragmento del contenido con los lugares por donde vamos paseando, tratando de memorizar aquello. De ahí que el método se llama método de los lugares. O bien, asociar cada fragmento con un lugar del estrado donde tengo que dar el discurso. Es decir, a la introducción voy a mirar a la primera fila. Una vez que haya hecho la introducción voy a mirar a la parte central. Es decir, tratar de asociar fragmentos de contenido con imágenes visuales lo más reales posible. ¿Vale? Ellos aconsejaban que los oradores pasearan y entonces, cuando se encontraran en un banco para sentarse, asociaran contenido con ese banco. Cuando se encontraran una fuente, asociaran contenido con esa fuente. Cuando se encontraran con una estatua de Afrodita, asociaran contenido con esa estatua, etc. Por tanto, cinco siglos antes de Cristo ya hubo procedimientos, métodos para mejorar nuestra memoria. A la hora de evaluar la memoria se utilizan pruebas psicométricas con objeto de ver, de evaluar, la capacidad que el sujeto tiene en los distintos tipos de memoria. ¿Vale? Pero también se utilizan cuestionarios de quejas de memoria, como el que aparece aquí, el MFQ de Gileski y colaboradores, en el que la propia persona valora los fallos y los olvidos de memoria que tiene. Y es verdad que los cuestionarios de quejas de memoria son subjetivos, porque es el propio sujeto quien está informando, pero son muy eficaces a la hora de, primero, conocer cuál es la percepción que el sujeto tiene acerca de su memoria. Y después, poder, en función de esos fallos que el sujeto dice manifestar de memoria, ver cómo planificar el entrenamiento o la rehabilitación de la memoria de esa persona. Pero además, dentro de la memoria hay pruebas objetivas. Es decir, ya no pruebas en las cuales el sujeto es quien informa, sino pruebas objetivas en las cuales se evalúa la capacidad memorística de la persona. Y una de las que aquí aparece es el test conductual de memoria River Mead, ideado por Barbara Wilson y colaboradores en Oxford, en Inglaterra. Este es un test que, en la página 510, hay un resumen acerca de él, que está compuesto por 10 apartados distintos. Se le pide a la persona que recuerde el nombre y apellido de una foto para evaluar cuál es la memoria asociativa que tiene. Antes de iniciar la sesión, el experimentador le dice este vaso lo voy a poner en la cuarta, en el quinto pupitre de la penúltima fila. ¿Vale? Y después ya no se habla absolutamente nada de ello. Y al finalizar, ¿dónde está el vaso? ¿Vale? A ver si recuerda dónde ha puesto el vaso. Recuerdo de una cita para evaluar la memoria prospectiva y así sucesivamente toda una serie de pruebas. Un aspecto importante que tiene esta prueba es que tiene cuatro versiones paralelas. Lo cual, se puede evaluar la memoria pre-tratamiento, se puede evaluar la memoria post-tratamiento y se puede evaluar la memoria seguimiento, después del tratamiento. Y como son paralelas, no son la misma versión, sino que son versiones paralelas. Con lo cual, el efecto de la prueba no existe. Porque son pruebas distintas, aunque paralelas. Otra prueba objetiva para evaluar la memoria es la prueba de memoria ideada, o la batería de memoria ideada por Wessler, que ya va por la cuarta versión. Son las baterías más mundialmente utilizadas y que han mostrado una mayor fiabilidad y validez. Son las baterías de inteligencia de Wessler. Que hay tres versiones. Hay una para pre-escolar, otra que se llama el WISC, que va desde 5 a 15 años, y otra se llama WISE, que es para adultos. Ambas ya llevan la cuarta versión. Es decir, que se van actualizando los contenidos a la situación en la que se vive. Bueno, pues la escala de memoria de Wessler, WMS, la cuarta versión, tiene una versión general, que va desde los 16 años a los 69, y una versión específica para mayores, que va desde 65 años a 89 años. Bueno, a la hora de evaluar nuestra memoria, todos en mayor medida utilizamos ayudas externas. Utilizamos una agenda de papel, utilizamos una agenda electrónica, marcamos en el calendario días y ponemos lo que tenemos que hacer esos días. Generalmente, todos nos ayudamos externamente. Y esas ayudas externas sirven fundamentalmente para mejorar nuestra memoria prospectiva. La memoria de las acciones que tenemos que llevar a cabo. Estrategias y técnicas para mejorar la memoria. Primero hay que diferenciar entre estrategia y técnica. Estrategia son operaciones generales para mejorar globalmente la memoria. Y técnicas son procedimientos concretos que permiten retener contenidos en la memoria. Aquí nos habla de algunas técnicas mnemotécnicas para conocer los meses del año. Y nos habla de que se le puede enseñar a los niños y niñas la canción de 30 días hasta septiembre, con abril, junio y septiembre. O utilizar los nudillos de los dedos de modo que cada nudillo es un mes con 31 y cada intersección entre nudillos pues es un mes que tiene 30 días a excepción de febrero que tiene 28 o 29 si es visis. Estrategias visuales Una de las estrategias que se han mostrado más eficaces para llevar el recuerdo de una información es la estrategia visual. Porque está sumamente verificado experimentalmente que nosotros retenemos con más facilidad aquello que hemos memorizado de un modo visual que no de un modo verbal o de un modo motor. Acordaos y acuérdate, Carla, tú de los temas anteriores en el cual veíamos a Paibio no sé si acuerdas que hay una foto en la cual un hincha de fútbol de un equipo se come una bota ¿no? Está como comiéndose una bota ¿vale? Seguro que ese seguidor de la Berlín el cual su equipo perdió la Copa de Irlanda por un penalti que falló su delantero la imagen que tiene almacenada de comerse la bota ¿cómo ha podido fallar eso? hará que difícilmente se le olvide que su equipo perdió la Copa de Irlanda por ese penalti fallado mientras que si lo almacena únicamente en fechas pues es muy probable que se pueda olvidar. Hay otro autor que es Badley que hace recomendaciones en la página 514 de lo importante que es el hecho de que codificamos la información visualmente y él dice cuanto más extravagante sea una imagen más distintiva va a ser y más fácilmente va a poder ser reconocida esa imagen cuanto más elaborada en cuanto a tiempo sea una imagen más eficaz va a ser y cuando una imagen está enriquecida con otras informaciones visuales imaginaos que tenemos la imagen de Carmen ¿vale? y tenemos almacenada la imagen de Carmen pero asociada a Carmen tenemos asociado el olor de Chanel número 5 ¿vale? y entonces Carmen la fusión de la imagen de la cara de Carmen con el olor del perfume que utilizaba hace que sea más fácil el poder evocar la imagen de Carmen y obviamente también dice que cuanto más clara y nítida sea la imagen más fácil va a ser el recuperar esa información sí la visión es más potente hay que tener en cuenta una cosa el 75% de la información la captamos a través de la visión la visión es el órgano sensorial más eficaz a la hora de proporcionarnos información fidelina porque la audición podemos no escuchar bien y muchas veces lo que escuchamos le damos una vuelta ¿vale? por tanto no es muy fiel la información sin embargo la información visual es muy precisa siempre y cuando nuestros órganos sensoriales de la visión estén conservados si no vemos obviamente la información visual no va a ser muy eficaz ¿no? se ha utilizado la la visualización como una técnica y se ha mostrado muy eficaz en niños con problemas de aprendizaje adultos con lesiones cerebrales y adultos con problemas severos de memoria a los que también se le ha utilizado tareas de memoria motora ¿vale? aquí pone un ejemplo de cómo enseñar movimientos motores la página 515 asociación junto a la visualización la asociación es de las estrategias más potentes y utilizadas para favorecer la retención de la información de modo que si somos capaces de asociar información nueva con información que previamente habíamos adquirido vamos a formar un bloque más grande de información ¿vale? y por tanto la probabilidad de poder emitir recordar esa información va a ser mucho mucho de modo que cuantas más asociaciones hagamos con un contenido de información más fácil va a ser la recuperación de esa información repetición todo aprendizaje exige la repetición de el contenido que queremos memorizar ¿vale? los primeros modelos de memoria Baum y Norma Adkinson y Schifrin proponían como mecanismo fundamental la repetición como el mecanismo que posibilitaba la transferencia de la información de la memoria a corto plazo a la información de la memoria a largo plazo pero Craig y Lohar consideraron de que la repetición de por sí no garantizaba la posibilidad de recuperar la información y ellos establecieron dos tipos de repetición una que llamaron repetición de mantenimiento con lo cual lo único que hace es seguir manteniendo la información sin que pase nada seguir manteniendo la información en nuestra memoria operativa en nuestra memoria a corto plazo ¿vale? y la repetición elaborativa en la cual la persona en vez de seguir repitiendo como un loro la información lo que hace es elaborar esa información transformarla en palabras suyas y esa elaboración de la información posibilitará que el procesamiento de la información sea más profundo y por tanto mayor será la probabilidad de recuperar esa información elaborar la información es transformar la información para acomodarla a nuestro propio lenguaje no copiamos como loros algo sino que lo que hacemos es traducir a nuestro lenguaje natural aquello que estamos asimilando estrategias de centralización estas estrategias lo que tratan de hacer es condensar la información con objeto de que sea más significativa para nosotros y esa condensación es decir más que que sea más significativa que sea más posible de asimilar a nosotros porque se trata de condensar la información y para ello para esas estrategias de centralización utilizamos técnicas como el subrayado hacer esquemas hacer resúmenes mapas conceptuales es decir utilizamos técnicas distintas para lograr esa estrategia de centralización la centralización tiene la ventaja de que si de que es menor la cantidad de información que tenemos que asimilar por tanto es menor el esfuerzo que conlleva el asimilar la información por tanto reduce el esfuerzo a la hora de asimilar información pero la centralización mantiene el inconveniente de que si no hemos sido muy eficaces a la hora de condensar lo más importante de esa información es probable que haya quedado información importante fuera de esa condensación y nos está impidiendo el poder olvidar aspectos importantes de la información y probablemente nuestra información no esté muy hilada con lo cual es probable que se pierdan asociaciones que si la información está bien estructurada pudiera haber estrategias de organización son estrategias con objeto de organizar la información para que sea más eficaz el poder retener primero el poder asimilar y después el poder retener esa información y para esas estrategias de organización utilizamos diversas técnicas utilizamos la técnica del agrupamiento esas técnicas se iniciaron con Miller con los famosos chunks en los cuales la amplitud de la memoria a corto plazo se podía ampliar si elementos unitarios los agrupamos en un elemento común ¿vale? de modo que el prefijo de Baleares no es 9 un 7 y un 1 3 bits de información sino que es 971 con lo cual 971 es un solo bit de información ¿vale? ese es el agrupamiento también la organización jerárquica yo recuerdo cuando era niño y nos explicaban los planetas pues lo hacían y aprendíamos Mercurio Venus la Tierra Marte Júpiter y así sucesivamente y se mantenía la organización de distancia a través del Sol de modo que empezaban por los más cercanos al Sol hasta los más alejados del Sol ¿no? y yo que sé cuando en historia había que conocer los 12 hijos de de Jacob pues estaban ordenados en función de mayor a menor y acababas con José y Benjamín que eran los más jóvenes de los hijos ¿no? es decir eso era un modo de organizar jerárquicamente la información y finalmente tenemos la categorización y la categorización es el hecho de agrupar los elementos en categorías hemos visto a lo largo de todos estos temas como la eficacia de la categorización a la hora de recordar información cuanto más organizados están los estímulos en categorías más eficaz es o somos a la hora de reproducir a la hora de recordar o reconocer los estímulos estrategias de elaboración de la información decíamos antes que elaborar la información es acomodar la información a nuestro propio lenguaje acomodar la información a nuestro propio lenguaje es hacer que esa información tenga significado para nosotros que sea significativa de modo que cuanto más elaborada esté una información cuanta más relacionada esté esa información con otras informaciones que ya tenemos almacenada mayor será la elaboración de esa información mayor será la profundidad del procesamiento de esa información y obviamente mayor será la retención y la recuperación de esa información entrenamiento de la memoria mediante la activación de procesos automáticos una estrategia que se está teniendo mucho éxito con pacientes mayores es la de implementar procesos automáticos de modo que bueno en primer lugar los procesos automáticos exigen poco esfuerzo cognitivo en la medida en que determinadas acciones se automatizan y esa activación de procesos automáticos implica el que las personas mayores sean capaces de implementar las intenciones de llevar a cabo una serie de acciones seguir una pauta de cómo llevar a cabo esas acciones y comprobar que esas acciones se están tienen que llevarse a cabo esa implementación de intenciones es sumamente eficaz en tareas de memoria prospectiva tengo que hacer esto imaginemos una persona mayor que por la mañana en el desayuno se tiene que tomar cuatro pastillas ¿vale? entonces la implementación de las acciones no basta con decir mamá te tienes que tomar las pastillas basta con crear una secuencia que se automatice de modo que mamá en tu mesa a la hora de estar el desayuno va a estar la taza con el café con leche va a estar la magdalena va a estar el zumo que te tomas y no empiezas a desayunar hasta que no esté la caja con las pastillas que te tienes que tomar en el desayuno de modo que es condición indispensable no empezar a desayunar hasta que no esté la cajita si te ha olvidado traerla no pasa nada tú te vas hacia el dormitorio o hacia donde la tengas y te traes la cajita una vez que la cajita está adelante podemos empezar a desayunar eso un día dos una semana dos semanas costará esfuerzo pero una vez que se ha automatizado asocia desayuno con la presencia de la cajita y las pastillas que se tiene que tomar ¿vale? otro ejemplo imaginaos personas que personas mayores que son autónomas y tenemos que asegurarnos que si salen de casa ¿eh? hola papá estás dispuesto es decir estás en situación de querer salir de casa a hacer aquello que tú has entendido inconveniente conveniente es necesario que antes de que salga de casa hagas algunas comprobaciones primero tengo la llave de la casa en el bolsillo si es así continuamos voy a dar un repaso por todas las habitaciones si las luces están encendidas voy a comprobar que no hay grifos abiertos y voy a comprobar que el fuego no está encendido si todo eso es correcto pues que tengas un feliz paseo papá puedes salir ¿vale? pues eso es llevar a cabo una secuencia de acciones de una persona que antes de salir de casa tiene que comprobar que no va a haber ningún desastre al volver a casa o que no pueda volver a casa porque no se ha llevado la llave ¿vale? bueno este entrenamiento mediante la activación de procesos automáticos también se ha mostrado eficaz en pacientes que tienen lesiones en el lóbulo frontal o en pacientes amnésicos porque en muchos de ellos esos procesos automáticos están preservados la memoria procedimental está preservada y pueden seguir llevando a cabo tareas procedimentales método PQRST es un método de estudio ideado por Robinson en 1970 aunque en la actualidad también Wilson lo está utilizando como técnica de rehabilitación de la memoria pero inicialmente se diseñó y se sigue utilizando en la actualidad como un método muy eficaz de estudio el nombre PQRST es un acrónimo de los cinco pasos en inglés que se tienen que llevar a cabo el primero P es preview y el primer paso sugiere que el estudiante debería de hacer de llevar a cabo una lectura superficial del material que quiere asimilar no es una lectura profunda es una lectura superficial con objeto de tener una idea global de qué es lo que va a estudiar eso es la P el siguiente paso que es la Q de cuestión esa lectura debe de llevar al estudiante a que aparezcan preguntas porque la memoria implícita es distinta a la memoria explícita en los sujetos anécicos es decir leyendo puede ir anotando una serie de cuestiones que le llevan esa lectura que le ha llevado esa lectura a su teléfono el tercer el tercer paso es R de read leer profundamente lo que se quiere asimilar muchas veces el contenido asimilar es muy denso imaginaos pues no sé un capítulo un tema de una asignatura pues hay que segmentar hay que dividir ese contenido en apartados leer en profundidad siendo capaces de poder responder a todas las cuestiones que nos ha generado la lectura superficial del tema ¿vale? el siguiente paso es la S que aquí la conceptualiza como state pero en otros en otras interpretaciones del método se utiliza ¿alguien? ah, vale en otra yo lo utilizo y en otras interpretaciones del método se utiliza como self recitation y es que el sujeto una vez que ha leído en profundidad todo el contenido que tiene que asimilar pues ha de ser capaz de recitarlo y de contarlo a él o a otros Einstein le decía a sus alumnos seréis capaces de entender un concepto si sois capaces de explicarse la vuestra abuela solamente si somos capaces de explicar algo a personas que pueden no tener nuestro nivel académico es que somos capaces hemos entendido el concepto por tanto en esa fase que es una fase que debería de ocupar el 60 o el 70% del tiempo en esa fase el estudiante ha de orar ¿vale? orar no rezar sino llevar a cabo un acto de oratoria en el cual manifieste exprese los contenidos y ahí van a aparecer conceptos que no van a haber quedado suficientemente claros ¿vale? se aconseja y yo aconsejo a las personas que me piden consejo sobre técnicas de estudio con ese método es conveniente que la persona de ese contenido que tiene que asimilar bien globalmente o bien por apartados haga un resumen de él con sus propias palabras lo que hablábamos antes de una elaboración de la información y ese resumen que al estar bien hecho para que no quede fuera información indispensable para la comprensión ni ha de ser tan suficientemente amplio como todo el texto es decir hay que buscar un equilibrio entre lo que es realmente importante ¿vale? pues ese resumen es el que la persona puede recitar y ver si es capaz de haber entendido todos y cada uno de los apartados de ese texto que tiene que asimilar ¿vale? y el último apartado es test y es que el sujeto una vez aprendido ese contenido tiene que ir periódicamente poniéndolo a prueba porque sabemos que los contenidos memorizados con el simple paso del tiempo pues se va perdiendo parte de esa información con lo cual si el sujeto se pone a prueba ve qué contenidos es necesario darle un repaso más y eso pues es muy útil a la hora de preparar unos exámenes de saber qué conceptos qué contenidos no me están quedando suficientemente claro ¿por qué es efectivo este método? pues por dos consideraciones importantes y es que ese método permite a los alumnos diferenciar entre una asimilación profunda de contenidos y la simple familiaridad un estudiante se lee un texto tres veces y como ya le suenan los conceptos cree que se lo sabe cuando no es verdad se lo sabrá si es capaz de comunicarlo si no no se lo sabe y en segundo lugar el hecho de que el sujeto haya transformado los contenidos del texto de que el estudiante haya transformado los contenidos del texto en su lenguaje ha hecho que la información tenga más significado para esa persona y por tanto en la medida en que tiene más significado para él para esa persona va a ser más fácil la recuperación de la memoria de esa información decíamos antes que este método el método como de estudio de Robinson ha sido utilizado por Barbara Wilson para la rehabilitación de la memoria en pacientes que han sufrido trastornos cráneo encefálicos o en personas que tienen déficit severos de memoria técnicas para la rehabilitación de la memoria aprendizaje y repetición sin errores esto es una técnica que proviene del conductismo y que parte de la base de que una información errónea puede reforzar esa información y aprenderse equivocadamente por tanto en un aprendizaje no se puede dar errores es preferible ir más despacito pero que el estudiante no aprenda nada con errores porque se va a consolidar esa aprendizaje y esta técnica se ha utilizado con pacientes de Alzheimer repetición y recuperación espaciada también parte de un procedimiento conductista que es el boldeamiento ¿buena? boldeamiento acercamiento graduales hacia un objetivo donde se van reforzando sucesivamente una respuesta si queremos que un niño aprenda a coger la cuchara reforzaremos en primer lugar que la coja como la coja pero al menos que la coja por el mango y así sucesivamente hasta que la coja bien ¿vale? pues aquí lo que se hace es ir enseñando paulatinamente lo que el paciente tiene que aprender y después una vez aprendido se espacia el intervalo de recuperación de la información es decir los primeros ensayos es inmediato es decir nada más presentar la información inmediata pero después se va ampliando ¿vale? 10 segundos 20 segundos 30 segundos un minuto dos minutos y así ampliando el intervalo en caso de que se cometa un error se inicia ¿vale? no hay errores y esta técnica también en combinación con el aprendizaje y repetición sin error también se ha utilizado con pacientes de Alzheimer y la última clave es que se desvanecen al paciente se le proporciona toda la información que tiene que memorizar ¿vale? por ejemplo una palabra y una vez que la tiene aprendida le vamos quitando letras de esa palabra y el sujeto tiene que ir diciendo la palabra aunque le falten letras ¿vale? hasta que a pesar de haber pocas letras en esa palabra el paciente pues es capaz de decir o escribir la palabra completa bueno aquí la autora en la página 524 la autora del texto nos propone algunas recomendaciones sobre qué técnicas y estrategias utilizar qué métodos y técnicas utilizar ¿no? bueno eso leerlo habla de que es preferible una combinación de métodos que no un método aislado lo suyo es aprovecharse de las ventajas que cada una de las técnicas pues pueda tener programa UMAM de entrenamiento de la memoria ya no es de rehabilitación sino de entrenamiento ¿vale? tenemos que recordar la diferencia entre entrenamiento y rehabilitación entrenamiento potenciación de las capacidades memorísticas de una persona ¿vale? es decir fortalecimiento o potenciación y rehabilitación es el hecho de que la persona restablezca unos niveles razonables de memoria que ha perdido por la existencia de algún deterioro cognitivo o la existencia de alguna enfermedad este programa UMAM de entrenamiento de la memoria se viene desarrollando desde 1994 por la unidad de memoria del Ayuntamiento de Madrid utilizado con personas mayores de 65 años en los cuales no solamente se centra en ayudarles a que resuelvan sus problemas de memoria en su vida cotidiana sino que además son programas que le ayudan a las personas a mejorar su capacidad de atención a mejorar su lenguaje y en general a tener una percepción de salud y de bienestar mayor de la que tienen las personas es decir por tanto a tratar de mejorar su calidad de vida el primer bueno aquí antes de seguir como varias veces menciona el método de las tres R pues os digo es un método que se utiliza a la hora de recordar nombres ¿vale? y las tres R son primero atender realmente al nombre nos pasa a todos nos presentan a alguien y cinco minutos más tarde ¿cómo demonios se llama esta buena persona que me han presentado? por tanto a la hora de atender los nombres primero realmente atender escuchar el nombre que nos entiendan segundo repetir la segunda R repetir ¿vale? tercero asociar el nombre a un rasgo físico ¿vale? aquí nos pone un ejemplo de gloria la de la sonrisa bonita ¿vale? pues entonces está asociado un nombre gloria con una característica de gloria sonrisa bonita y es más fácil recuperar eso que no simplemente el nombre bueno decía lo del método de las tres R porque lo repite varias veces a lo largo del texto dentro del programa human lo primero que se hace es un cribaje y es ver pues que personas realmente tienen un daño a nivel neurológico un daño a nivel cognitivo y esas personas no entran en el programa ¿vale? el programa es como entrenamiento a personas sanas que no tienen déficit es decir que no hay una deficiencia orgánica ¿vale? es decir no hay personas que tengan un deterioro cognitivo manifiesto ¿de acuerdo? entonces las personas que pasan esa criba y son consideradas como personas sanas pero con dificultades de memoria entran en el programa y se mide la memoria de esas personas a través de distintos cuestionarios aquí aparece que también utiliza el test conductual de memoria River Mill que habíamos visto de Wilson y otros tipos de cuestionarios el entrenamiento se realiza en grupos en grupos de 14 o 15 personas y el programa se imparte en 11 sesiones casi 3 meses de hora y media por sesión y una vez terminado el programa se hace una evaluación de seguimiento al mes y otra evaluación de seguimiento a los 2 meses después de haber finalizado el programa este programa consta de cuatro módulos módulo de evaluación cognitiva y aprendizaje de estrategia de memorización estrategia específica es decir se le enseña a esas personas mayores las estrategias de visualización de asociación de repetición de categorización el segundo módulo es un un módulo didáctico de enseñanza y es un módulo de conceptos de memoria diferentes tipos de memoria que hay características de esos tipos de memoria aspectos que afectan a cada uno de esos tipos de memoria es decir se le da un nociones básicas acerca de psicología de la memoria el tercer módulo es de aplicaciones de la vida diaria en los cuales los pacientes manifiestan los problemas concretos que tienen de memoria y se les ayuda a solventar esos problemas concretos de memoria que manifiestan y el cuarto módulo es un módulo de metamemoria acordaos que metamemoria es la percepción que cada uno tiene acerca de su capacidad de memoria ¿vale? y ese módulo de metamemoria pues permite conocer también la percepción que cada una de las personas tiene acerca de su memoria y por tanto qué expectativas tiene hay personas mayores que consideran oh yo tenía mucha memoria cuando era joven pero ahora la he perdido totalmente y probablemente en términos objetivos no sea tal y como ellos dicen pero se han generado una expectativa de que su memoria pues es muy es muy mala estudios que se han realizado claro algo que se ha venido implementando 23 años pues ha dado lugar a estudios acerca de la eficacia del programa bueno pues estudios han encontrado una mejoría significativa en la memoria cotidiana de las personas que han pasado el programa un incremento del estado de ánimo es decir que el hecho de solventar algunos de los problemas de memoria que tiene a las personas le generan un incremento del estado de ánimo y también como consecuencia de eso se produce una mejora de la calidad de vida y eso se han llevado a cabo estudios de seguimiento con personas después de haber pasado seis meses de que acabara el programa es decir que parece que tiene efectos más o menos con una cierta permanencia en el tiempo el último apartado que aparece aquí es el entrenamiento de la memoria con videojuegos o programas de ordenador el avance y uso masivo de la tecnología de la información ha llevado a que se puedan utilizar como instrumentos de entrenamiento videojuegos o programas de ordenador para entrenar la memoria para entrenar la atención en definitiva para mejorar la salud cognitiva de las personas aquí en la página 529 aparecen algunos meta-análisis meta-análisis es cuando se cogen muchas investigaciones y de todas ellas globalmente se sacan unas conclusiones ¿vale? pues un meta-análisis llevado a cabo en 2013 con personas mayores que habían sido entrenadas con videojuegos videojuegos de acción pero no violentos ¿vale? ese matiz es importante pues encontraron mejoría en esas personas en la velocidad del procesamiento encontraron mejoría en su memoria y encontraron mejoría en la atención ahora bien cuando esa mejoría cuando se tomaba como grupo de control un grupo de jóvenes el avance de los jóvenes mediante el entrenamiento mediante videojuegos o ordenador era mucho más grande por parte de los jóvenes es decir se produce pero los jóvenes son más eficaces a la hora de aprovecharse de esas nuevas tecnologías todos estos procedimientos de videojuegos o programas de ordenador lo que tratan es de llevar a cabo un entrenamiento cognitivo mediante la presentación de prácticas estructuradas con objeto de mejorar el funcionamiento cognitivo de la memoria de la atención del control ejecutivo de las acciones etcétera dando por hecho de que esas tareas que se le están enseñando a los sujetos va a mejorar la plasticidad neuronal de ellos la plasticidad neuronal es la capacidad que tiene nuestro cerebro a la hora de introducir cambios en la conectividad neuronal como consecuencia de cambios que hay en el ambiente ¿vale? bueno obviamente la plasticidad neuronal es mucho mayor en los jóvenes que no en los mayores pero aún en los mayores habiendo deterioro físico o deterioro cognitivo los mayores son capaces de vivir una vida medianamente autónoma a pesar de esas dificultades hasta edades bastante avanzadas el entrenamiento cognitivo a través de videojuegos no violentos ha mostrado mejoras en los procesos cognitivos como velocidad de procesamiento mejora en el tiempo de reacción memoria de reconocimiento visual y la percepción de bienestar subjetivo las personas se sienten mejor sin embargo en no todos los estudios aparece una mejora en la memoria de trabajo y en el control ejecutivo de las acciones ¿vale? tenemos que acordarnos que la memoria de trabajo exige mucho procesamiento de información las personas mayores mucho tareas que impliquen mucho procesamiento de información no la pueden llevar a cabo aquí la autora del texto presenta una investigación que llevó a cabo en la cual se utilizaron videojuegos para mejorar los procesos cognitivos de los participantes y en la página 534 y 535 aparecen los resultados de bueno esa investigación se llevó a cabo una primera medición una medición pre se llevó a cabo una medición después de haber llevado una medición post después de haber llevado a cabo el entrenamiento y se llevó a cabo una medición de seguimiento a los 3 meses de haber finalizado el entrenamiento mirar con detenimiento los distintos aspectos que trataron de entrenar y aquí utilizaron un grupo al cual fue sometido a entrenamiento y un grupo de control al cual no le se sometía a entrenamiento y obviamente las diferencias son bastante significativas ¿vale? bueno lo dejamos aquí hemos cumplido el objetivo de ver todo el temario que hay para psicología de la memoria y ahora ya solamente queda que todo el conocimiento que habéis adquirido pues permita el que podáis tener un examen fantástico cuando llegue la hora de que deis de sí todo lo que lleváis dentro por lo tanto os deseo a todos que tengáis muchísima suerte en los exámenes los estudiantes de memoria tenéis una ventaja adicional sobre otros estudiantes si es que conocéis tenéis algunos datos sobre la importancia de algunas cosas como la importancia de que la práctica sea distribuida y no masiva es decir a tacón en la semana antes del examen no conduce absolutamente nada ¿vale? conocéis que cuanto más elaborada tengáis la información mayor va a ser la la memorización de esa información y mejor va a ser la recuperación es decir que también utilizar en beneficio propio todo el conocimiento que habéis ido adquiriendo a lo largo de la asignatura ¿vale? venga pues mucha suerte a todos en el examen que se ha ¡Gracias!